En el marco del mes de la mujer, el cual se conmemora en el mes de marzo, Casten y Junín, junto con el club de Pipotenis y con el acompañamiento del gobierno de Junín, va a llevar a cabo un importante torneo, como se viene realizando cada año. Andrés Vespasiano, entrenador del club Pipotenis. Bueno, comentanos un poco la coordinación y el propósito que tiene este tipo de encuentros. Buen día, ¿cómo están? Bueno, en realidad es un torneo que estamos organizando con Leandro del club Sarmiento. Estamos tratando de presentar algo nuevo en cuanto a lo competitivo en la ciudad de Junín, que tiene que ver con un torneo por equipos. Esto indica que se van a jugar dos dobles y un single, o sea, un equipo de cinco integrantes, que la verdad se ha hecho muy poco acá en la ciudad de Junín. Y bueno, en el contexto del mes de la mujer, un poco, bueno, queríamos presentar a los jugadores de la ciudad de Junín y de alrededor en un formato distinto y un poco más divertido para la ocasión. Así que, bueno, estamos trabajando en eso, ya con un caudal de inscriptos bastante importante, pero bueno, trabajando como para tener una jornada bien importante. Leandro Verón, por parte del CAS Tenis. Bueno, un poco en detalle cómo va a ser el tema de las inscripciones para aquellos que quieran participar, y una valoración con respecto a lo que tiene que ver el continuo acompañamiento del municipio en este tipo de eventos deportivos. Sí, bueno, buenos días a todos. Bueno, categorías va a haber dos, tanto de damas como de caballeros. Una principal que va a ser libre, que se puede anotar un jugador de segunda con el resto de los participantes de otra categoría. Y una categoría única también, que van a ser solo jugadores de cuarta. Las inscripciones van a estar abiertas. El torneo se juega viernes 8, sábado 9 y domingo 10 del mes de marzo. Conmemoramos el mes de la mujer. Vamos a estar en el Día de la Mujer con este torneo por equipos, pero también, a su vez, para que esté todo el tenis integrado a los dos clubes, también vamos a ser categoría de caballeros. Tenemos repercusión también bastante de lo que es la zona. Van a venir equipos de toda la zona. Y bueno, nada, en estos 23 años que llevamos como centro de entrenamiento, siempre el municipio estuvo en todo momento. Claudio, tanto Claudio como el intendente, como todo su equipo, en todo lo que es torneo nacional, es torneo por equipo. En este momento que vamos a ser lo del mes de la mujer, el acompañamiento del municipio siempre es importantísimo. También fue en el momento de la pandemia que fue durísimo. Pero bueno, el acompañamiento del municipio es siempre en todo lo que se puede y cuando no se puede siempre algo hacen. Así que, desde la parte del tenis, que hemos tenido un crecimiento muy grande en lo que es a nivel local y regional, nacional. Y hoy te diría que internacional, porque un jugador que pasó cuatro años por el centro de entrenamiento, que es Mariano Nabone, que hizo a Junín también muy conocido, hoy es el número 50 del mundo. Entonces, bueno, las repercusiones son grandes y el municipio está en todo momento. Director de Deportes del municipio, Claudio Yopolo. Bueno, la importancia que conlleva el crecimiento del tenis en la ciudad, el desarrollo que se viene viendo, bueno, y el trabajo que se hace por parte de las instituciones. No, sin duda. Bueno, ante todo, felicitarlo a los chicos, como siempre. Yo digo que son ellos los pilares de que el tenis haya crecido en Junín. Nosotros simplemente tratamos de acompañar, como nos pide el Intendente Pablo Petreca, acompañar, estar cerca, promover distintas actividades. Y bueno, está demostrado hoy que el tenis está creciendo. Este lindo torneo que se va a hacer ahora. El fin de semana se hizo en el Cruz Armiento el torneo nacional de menores. Bueno, todas esas cosas suman para que los tenistas y las tenistas de Junín puedan tener esta posibilidad. Y nosotros, bueno, estamos muy contentos. Y seguimos acompañando a las instituciones para fomentar todo tipo de deporte y en especial al tenis, que la verdad que ha tenido un crecimiento enorme. Por eso la verdad que una satisfacción enorme trabajar con la cantidad de profes, dirigentes que tenemos, que han hecho nuestros clubes muy grandes. Y bueno, son parte de ellos también.